¿Qué es la vida de mi esposo? Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué mi esposo está así? Y Él me dice, porque si tú te mueres en este momento, Él va a quedar con un sentimiento de culpabilidad tan grande, se va a desestabilizar y puede llegar a perder la fe. Para mí eso fue muy doloroso, porque yo fui testigo de cómo el Señor, a través de nuestra amada madre, la Virgen María, tocó el corazón de mi esposo y lo llevó a la conversión. Y cómo el Señor se estaba glorificando grandemente en él, porque mi esposo ya le servía al Señor, ya se había consagrado al Señor, al corazón de nuestra amada madre, a papá San José. Ya le servía a Dios, pero el enemigo se metió precisamente, se metió para dividir, para destruir. Y para mí fue muy doloroso y en ese momento sentí un llamado tan fuerte a orar por mi esposo y entendí en ese momento también cómo esposo y esposa son instrumentos de santificación y de salvación uno del otro. No es fortuito que Dios permita a esa persona en tu vida, no es fortuito que tú te hayas casado con ese hombre o con esa mujer, ese es tu instrumento de santificación y de salvación. Y pase lo que pase, hoy día obviamente estamos viendo la destrucción de los hogares, de los matrimonios y vemos cómo las parejas salen odiándose. Y veo cómo el Señor me pide que así esté pasando lo que esté pasando con mi esposo, yo tengo que mantenerme firme en la oración, yo no puedo descuidar el alma de él, yo no puedo descuidar el alma de mi esposo o de mi esposa. Tengo y siento una responsabilidad fuerte por esa alma, por la salvación de esa alma y siento que tengo que orar fuertemente por él y así desde allá, desde ese momento empecé a hacerlo. Pero mi dolor fue muy profundo porque no podía entender en ese momento qué estaba pasando con mi esposo. Y empieza el Señor a hablarme del matrimonio e igualmente como antes que no lo puedo explicar, siento que viene una cantidad de información y me mete una cantidad de información acerca del matrimonio. Y lo único que puedo decirles ahora en este momento es qué sacramento tan hermoso, tan maravilloso, qué sacramento tan grande para el Señor, tan importante para Jesús. Porque es que Jesús se casa con nosotros, porque es que en el momento en que se celebra un matrimonio, la pareja está junto, los dos, esposo y esposa y en la mitad está Jesús y se está casando con los dos. Y en el momento en que los esposos hacen los votos matrimoniales, el Señor hace votos matrimoniales con ellos dos. Y en el momento en que se entregan las argollas, el Señor le entrega las argollas a cada uno de esos esposos y se pone su argolla con ese matrimonio. Y hay una fiesta hermosa y todo está lleno de santos ángeles y hay una fiesta hermosísima en el cielo. Porque el Padre Celestial celebra esa boda de su Hijo amado con esa pareja. No somos dos los que nos casamos, somos tres. Y el problema hoy día de los matrimonios es que ignoramos por completo esa realidad. O si lo sabemos, poco a poco, con el pasar del tiempo vamos sacando a Jesús del matrimonio y Jesús está en el centro. Porque cuando nos casamos no nos sentamos la pareja, matrimonio, que aún no tenemos hijos. Nos sentamos a compartir una mesa y le decimos Señor, tú estás acá sentado con nosotros. Bendice estos alimentos, te damos gracias por ellos. Señor, nos vamos a ir de vacaciones, ¿te parece bien que vayamos a este lugar? Señor, mira, ya nacieron nuestros hijos, ¿te parece bien que le pongamos este nombre? ¿Te parece bien, Señor, que los metamos a este colegio? ¿Tú quieres un colegio diferente para ellos, donde les enseñen valores, donde les enseñen la parte cristiana, los fundamentos cristianos? Nunca preguntamos nada al Señor, si todo el tiempo lo sacamos. Desde que nos casamos nos fuimos a la luna de miel y se nos olvidó que el Señor existía. ¿Por qué? Porque hoy día nos es difícil concebir que Dios esté incluso en la intimidad de una pareja. Pero si el matrimonio está en gracia, se ha recibido la bendición de Dios y se mantiene en gracia, Dios está en el momento de la relación íntima entre esposo y esposa. Nos es difícil imaginarlo porque ya nos hemos dejado llevar por el demonio con todas las ideas de perversión, de morbosidad, de lujuria, de impureza. Pero el Señor creó la sexualidad con un sentido de pureza y de amor tan grande que es bello. Y no es irrisorio e ilógico imaginar la presencia del Señor en ese momento. Incluso bíblicamente el Señor nos enseña que Él está en ese momento. Por ejemplo, en Tobías podemos ver como Él y Sara oran antes del momento del encuentro como pareja y se lo ofrecen al Señor. Yo hoy día digo, si todas las parejas de esposos oraran antes de su encuentro íntimo, oraran, se lo ofrecieran al Señor, lo bendijeran al Señor por ese encuentro, le dieran gracias al Señor por ese encuentro, no habría adulterio. No habría adulterio, pero nos falta entender y nos falta quitarnos de nuestra mente esa concepción morbosa, impura, lujuriosa que el enemigo ha puesto. Esa concepción está dentro de la fornicación y el adulterio. Después de toda esta experiencia, el Señor me dejó ver cómo era la intimidad en un matrimonio en gracia y cómo era la fornicación y el adulterio y por supuesto que allí no está Dios, está el demonio que engaña, que confunde los sentimientos, que hace creer que es amor, pero en eso no puede existir amor. En el pecado no hay amor de verdad y el Señor no bendice esas relaciones que han nacido en el pecado. El Señor bendice la relación que está en gracia, por eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso entender cómo debemos luchar por nuestros matrimonios y debemos cada día, si hemos sacado al Señor de en medio, empezar a vincularlo y hacerlo el centro de nuestra vida. Yo me di cuenta a través de esta prueba que el Señor permitió que Él no era el centro. Yo decía que sí, que yo amaba a Dios y que Dios era lo primero en mi vida, pero esta prueba que el Señor permitió en mi vida con la infidelidad de mi esposo me dejó ver que era mentiras, que el ídolo que yo tenía, que el Dios que yo tenía era mi esposo y no era Dios verdaderamente. Por eso hoy día le doy gracias al Señor por dejarme vivir esta prueba, porque hoy día sí para la gloria de Él y por gracia de Él puedo decir que el Señor es el primero en mi corazón, el primero en mi vida. En ese entonces, aunque lo decía, no lo cumplía. Hoy día yo los invito a ustedes a que luchen fuertemente por sus hogares, por sus matrimonios, a que no se dejen ganar esa batalla del enemigo, a que no desistan. Muchos desisten sin siquiera haber dado la batalla. Fueron muchas más cosas también las que vi acerca del matrimonio, no puedo extenderme, pero empecé después a ver unas imágenes, una tras de otra, como cortos de una película de toda mi vida, desde que estaba muy, muy niña. Y empiezo a ver situaciones de pecado, de faltas, errores de mi vida, el bien que había dejado de hacer, todos esos pecados que había cometido, pecados que me dolían mucho, el haber sido motivo de pecado de otra persona. Eso duele profundamente, saber que otra persona se puede condenar por culpa mía. Hoy día le pido al Señor con todo mi ser y con todo mi corazón, Señor, que yo no sea motivo de pecado ni de perdición, sino motivo que otros reciban la gracia y la salvación, pero no lo que hice en la vida pasada. Que hoy todavía el Señor me sigue moldeando, sé que todavía me falta muchísimo, pero cada día estoy ahí entre sus manos para que Él siga formando esa vasija que de verdad le va a servir plenamente en su reino. Empiezo a ver todo eso de mi vida y no solamente veía todo eso, sino veía también las heridas que yo había arrastrado a la eternidad, las heridas que desde niña tenía y me las había arrastrado a la eternidad. Por eso hoy entiendo y comprendo, y más aún detrás de mi profesión, la importancia de sanarse, de que todos necesitamos sanación interior, todos la necesitamos. Y veía cómo yo me llevaba todas las heridas para la eternidad, lo que no había sanado, lo que no había perdonado, por lo cual yo no había pedido perdón porque también había herido muchas personas y nunca les había dicho que me perdonaran. Todo eso lo pude ver al otro lado y fue casi que una confrontación con los diez mandamientos de la ley de Dios y empezaba a ver que yo había fallado en todos. Si yo había fallado en los ocho últimos, en los dos primeros, mucho más, no los podía cumplir. Entonces empiezo a darme cuenta que tengo fallas en todos y voy a hacer como un recorrido así a grosso modo de cada uno y empiezo a darme cuenta que ya en el tercer mandamiento yo había dejado muchas veces de ir a Eucaristía, de santificar las fiestas porque me parecía más chévere lo del mundo cuando era, especialmente cuando fui adolescente y joven, me alejé mucho de Dios. No era tan lejana las cosas de Dios, gracias a mis papás, a mi abuela que ya sé que estaba ya en la gloria del Señor. Fui educada en una familia católica con principios, con valores, yo era de sacramentos, confesión, Eucaristía dominical, de oración, pero poco a poco las cosas del mundo que atraen más me fueron alejando de Dios. Incluso hasta cuando estaba en tercero de bachillerato tenía y quería en mi corazón ser religiosa, me llamaba, me gustaba ese mundo, me gustaba mucho, pero poco a poco esas cosas se fueron perdiendo porque ya empezó a ser más chévere los amigos, más chévere ir a cine, más chévere ir a salir con los amigos a las fiestas, al cine, todas esas cosas me empezaron a atrapar y absorber y me gustaba más y me alejé de Dios, entonces ya la Santa Misa no era tan importante, ya se me empezó a convertir en algo aburridor, qué pereza ir a la misa, es más chévere salir con los amigos. Y poco a poco me fui alejando y allí vi cada Eucaristía de las que dejé de asistir y cada comunión que dejé de recibir. Cuánto dolor sentí, porque yo quería como que se devolviera el tiempo para volver a estar allí, para asistir a esa Eucaristía y para recibir al Señor, porque cada Eucaristía es única e irrepetible y yo allí me di cuenta que yo ya no podía hacer eso y me dolió profundamente y me dolió porque yo vi que en la medida en que yo más me alejaba de Dios, más me empezaba a hundir en cosas que no eran y empezaba cada vez a caer en pecados más graves, más graves que por supuesto me distanciaban más de Dios y veía que ya yo lo que estaba haciendo era apartar la gracia del Espíritu Santo y eso me dolía profundamente, me dolía ver cómo también cometí tantos malos actos frente al cuarto mandamiento que es tan grande para Dios Padre. Hoy día yo digo que el que cumpla el cuarto mandamiento a cabalidad se gana el cielo. ¿Por qué lo digo así? Los tres primeros mandamientos en orden se refieren a la Trinidad, a Dios. El cuarto en orden es directamente hacia la familia. El Señor me decía, aunque no hay un mandamiento que diga honrar a los hijos, está implícito dentro del cuarto mandamiento. Honrar a Padre y Madre, honrar a los hijos. Allí está implícito. Y me mostraba cómo el que se esfuerce por cumplir ese mandamiento, empezando los padres que se esfuercen por honrar a sus hijos desde que están en el vientre, los hijos que se esfuercen por honrar a Padre y Madre desde estando en el vientre, ya a lo largo de su crianza, de su proceso de desarrollo, serán hijos que tendrán todas las herramientas para no caer o no tener la misma debilidad de caer en el resto de pecados. Al honrar a Padre y Madre, es menos probable robar, matar, mentir, calumniar, ser infiel, cometer actos impuros, es menos probable. Por eso si uno se esfuerza en cumplir ese mandamiento, se puede ganar el cielo, además porque Padre y Madre son figura de Dios en la tierra y al honrarlos honró a Dios. Padre y Madre